Ahora, en Cuales, rendimos homenaje a nuestros ilustres pensadores. Cuales presenta Grandes Frases Célebres. ¡Exclusivo pirata Cuales! Amigos, bienvenidos a otro episodio de nuestra lucha permanente por descubrir la gestación de las Grandes Frases Célebres. Hoy, centraremos la atención en tomar el toro por las astas. Esta historia tiene como particularidad que no fue Camilo Tercero el protagonista, sino su cortesano. Cortesano, debo deciros que esta vez soy yo quien está preocupado por vos, y no al revés, como sucede a menudo. No comprendo cuál es el motivo de vuestra preocupación. He notado que en todos los años que lleváis a mi servicio, nunca habéis tenido una compañera. Si me permitís haceros una confesión, hace tiempo que vengo jugando a dos puntas. Caramba, ¿y eso no os trae complicaciones? Digo, problemas de celos... Para nada, mi mano derecha no siente celos de la izquierda, incluso a veces hasta actúan juntos. Ay, pero cortesano, ¿por qué nunca habéis buscado algo mejor? Lo he intentado todo, pero no es fácil. ¿Por qué? Bueno, no he tenido buena suerte, y también debo reconocer que soy un poco tímido. Claro, así es difícil, es cierto. Además, imagino que sabréis que las mujeres no abundan en el reino. Ah, patrañas, cortesano, en las habitaciones contiguas a la mía duermen unas doscientas doncellas. Justamente por eso no abundan, las tenéis todas vos, señor. Mmm, me entiendo. ¿Hace cuánto que estáis con la sequía, cortesano? Digamos, un rato largo, Alteza. Días, meses, años... Con deciros que la última vez que vi una vagina fue en mi propio parto. Descuidad, cortesano. Dejad todo en mis manos, que yo he de solucionaros vuestro inconveniente. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero algo se me va a ocurrir. El rey, que ese día estaba con mucha tos, se devanó los sesos durante buena parte del día tratando de hallar la solución para su cortesano. No tenía obligación alguna de hacerlo, pero veía que el problema aquejaba en demasía a la callo, que siempre lo había servido de manera fiel. Así fue como al día siguiente, bajo una coma, amo y siervo se encontraron para seguir hablando del asunto. Majestad, ¿me habéis mandado a llamar? Así es, hallaros una solución fue más difícil de lo que pensé. Me ha costado mucho realmente. Pero entonces, ¿no habéis encontrado nada? Un tranquilo cortesano, que haya sido difícil, no significa que vine hasta aquí, con las manos vacías. ¿Y qué me trajisteis? Un par de guantes de terciopelo, así por lo menos cuando os toquéis parecerá una mano ajena. Majestad, a papá mono con bananas verdes, conozco todos los secretos de la autoestimulación. No sabía que erais un experto en la materia. Lamentablemente, la sequía amorosa me ha llevado a convertirme en uno. Caramba, qué interesante. Mi cerebro ha proyectado todo tipo de mujeres desnudas, flacas, altas, rubias, bajas, morenas, gordas. Pero siempre fueron abstractas, ¿verdad? Oh, sí, tengo más imaginación que Walt Disney. Cortesano, sin ánimo de ofenderos, ¿nunca pensasteis que vuestro problema no radica en la falta de mujeres? Si no es eso, ignoro cuál será el motivo. Bueno, quizás es vuestro aspecto o... ¿Qué tiene mi aspecto? Digamos que parecéis un poco... ¿Gay? ¿Gay? Sí, sobre todo por vuestra forma de actuar. No lo puedo creer, me dan ganas de ponerme a llorar. ¿Y por qué no lo hacéis? Se me correría el rímel. Descuidado. De todas maneras, y a pesar de vuestro peculiar aspecto, intentaré conseguiros una compañera. Solucionar el problema del cortesano ya era un desafío personal para Camilo III. No había motivo alguno por el cual un rey tuviera que ayudar a algunos de sus siervos, pero, como a su majestad le encantaban los retos, no iba a parar hasta terminar con el inconveniente. Doce horas después de la última charla, el cortesano volvió a entrar al aposento real. Permiso. Adelante, cortesano. Os estaba esperando. ¿Hay novedades? Pues claro. He hallado una solución. ¿Sí? ¿Y cuál es? Un momento. Antes, dadle un cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Para qué? Para hacerle un agujero a este pedazo de vacío. Alteza, ya os dije que estoy solo hace años. He probado todos los cortes de la vaca. Ah, realmente me apenáis, cortesano. ¿De verdad? Sí, sí. Me siento mal al veros así. Tantas cosas habéis hecho por mí. Que es momento de que yo haga algo por vos. ¿Qué estáis diciendo? Descargaos conmigo. Mi humanidad toda está a vuestra disposición. Dale nomás. ¿Por qué os estáis alejando? ¿Os vais a retirar? No. Estoy tomando envío. No, no. Momento, momento, momento. Me arrepentí. Me arrepentí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Estaba ya tan cerca. Igual se me acaba de ocurrir una solución. Acercaos y escuchad. Media hora más tarde. Ya estoy de vuelta, Alteza. ¿Y? ¿Cómo fue con mi idea? Más o menos. Mirad mi cuerpo sangrante. Tengo más de cien cornadas encima. Padre, esperabais que el animal se dejara someter tan fácil. ¿Y cómo hago para dominarlo? Fácil. Debes tomar el toro por las astas, hombre. Con el nuevo dato provisto por el rey, el cortesano pudo finalmente cumplir con su sueño. El toro sintió el rigor de tantos años de sequía a tal punto que a la media hora cayó muerto. Camila Tercero estaba feliz. No solo porque había ayudado a su lecayo, sino porque también había dejado grabada otra de las grandes frases célebres. Hasta aquí, grandes frases célebres. Ahora continuamos con las bolivias de siempre.